El Rincón de Utalk Solo para inmaduros Bienvenido al Rincón de Utalk Un micro leve donde estaremos reaccionando A los TikTok más locos que me he encontrado por ahí Quiero reaccionar aquí desde mi canal de YouTube Vacilándomelos con ustedes Así que sin más preámbulos ni hacer esto muy largo Vamos a empezar con el primero Zúmbalo Me encantan los TikToks No te creo Por favor Eric Necesito que me repitas la parte Donde el pana le da a la computadora El perro El perro está como que ¿Qué pasó papá? Me va a parar la computadora No, esto no puede ser Tenemos 27 goos ¡Wow! Yo no entiendo A lo que me voy a cambiar de la computadora ¿Ves lo que es inteligente? ¿Pero qué ganas esa de estar todo el día en frente de una culebra Que mide como 128 mil metros ¿Para qué? O sea, ¿qué estás buscando? O sea, ¿qué hay ahí? Alimentala de lejos Pongo una cosa y tira un palo con un pedazo de carne Esta gente está loca Repíteme el momento Repíteme el momento en que dispara de nuevo la culebra Tenemos 27 goos ¡Wow! ¡No! O sea, ¿me pueden repetir ese video? Por favor, vamos a volver a repetir Es que no Pero ¿qué es eso? O sea, es... O sea, es... O sea, ese pez siente más amor por ese señor que toda mi familia por mí Mmm, baby Este soy yo Repítelo, repítelo, repítelo Mmm, baby Eso soy yo en el funeral de Nangel O Nangel es mi funeral Cuando llegan y te dicen Es que no como arroz, ni carne, ni pollo, ni huevo, ni aguacate Entonces coma mierda Entonces coma mierda Pero bajita de sal Porque si no también le hace daño Vamos a volver a repetir Que está muy bueno Vamos a volver a repetir, Eric Porque está muy bueno Cuando llegan y te dicen Es que no como arroz, ni carne, ni pollo, ni huevo, ni aguacate Entonces coma mierda Entonces coma mierda Pero bajita de sal Porque si no también le hace daño Ah, sería mi mamá fácil Mi abuela en su tiempo Coma mierda No puede comer nada Coma mierda, mi hijo Porque usted no come nada Coma mierda Ya, vamos a prenderlo luego el carro Amo eso, viejo Uno no sabe para dónde va a parar esa vaina No, pero no me lo sospechaba Pero pensé que el viejo se iba ahí dando vueltas nada más ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta gente? La mamá le digo Si no me hacen los oficios Lo voy a entrar a coñazo todito Y llego en 5 minutos Para mí Que le digo diciendo a la gente Ya estoy llegando Y apenas me estoy bañando Eso yo, sin duda ¿Cuánto dura este video, brother? ¿Qué bajamiento? Amo los videos de los perritos Los amo con locura Permito que no es una belleza ¿Va a prender el ventilador? ¿De verdad va a prender el ventilador? O sea, ya O sea, lo que le faltaba Ropar a la perra Buscarle perrarina Leche Y ras Zamparle unos cachorritos Yo solo le pido a Dios Que mi esposa no ve este video Para que no me diga Mira, hasta un perro Es más detallista que tú Repíteme eso ya va Repíteme eso Repíteme eso Repíteme eso A la mierda ¿Qué es eso? Wow Necesito ver seguido más videos de esta tipa Que increíble Eso parece más o menos como Cuando yo iba con mis amigos para la discoteca Que en la oscuridad Tú agarrabas a quien sea Te besabas Y prendías la luz Boom Igualito ¿Saben qué? Tienen que en Afro Y prendían la luz Boom Y tú veías más o menos eso Me acuerdo muchísimo de esos tiempos Bueno señores Esa fue la última canción de la noche Muchas gracias Vamos a por una espanadita Vamos a por tu casa No, yo no como espanadas Tranquilo Que para ti lo que hay Es plátano Veta, un tío que canta bostezando No Canta bostezando Canta así Sí Sí, sí, sí Apoyo su opinión Sí, sí, parece Sí, parece Pero igualito soy muy fan de Bad Bunny Grande Bad Bunny Grande Conejo Conejo se la atrae por el pelo No puede ser Cierren las peluquerías Cierren los spas Boten todos los secadores que tienen en su casa Eso es una aspiradora Y se ahorraron ese dinero, mujeres Yo quisiera ver si puede ser con el pelo malo Quisiera yo saber si puede ser con el pelo malo Este es el primer micro de muchísimos que vamos a estar haciendo semanales reaccionando a todos los tiktoks locos que ustedes vean y que yo me encuentre por ahí. Si quieres enviarme un tiktok, ve al mío que es arroba marco y ahí me vas a mandar a la mensajería a los tiktoks que tú quieres que yo reaccione, incluso mándenme los tiktoks de ustedes porque puedo estar reaccionando también a los tiktoks de ustedes. Espero les tengo una sorpresa también aquí en el rincón Utalk Tíremelo ahí No puede ser Vamos a estar rifando unos tenis Los tenis de J Balvin Ok, los podemos mandar a cualquier parte del mundo y en cualquier talla Así que puede participar todo el mundo, lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo Hashtag yo me los quiero ganar Hashtag el rincón de Utalk Mientras más comentarios tiene más posibilidades tienes de ganar Así que nos vemos en un próximo micro El rincón de Utalk Solo para inmaduros